Se rompió todo eso ahí. Los sismos en Gran Macuba causaron destrucción en varios municipios como Pilón y Media Luna. Las réplicas provocaron deslizamientos y caída de postes eléctricos, además de destrucción de las ya frágiles viviendas, como muestran estas imágenes. En Miami, los cubanos en el exilio lamentan lo que está ocurriendo en la isla, que al parecer está siendo castigada fuertemente por la naturaleza. Bueno, terrible, terrible, más el ciclón, más el terremoto, la revolución, el hambre, la miseria que hay en Cuba, imagínense, eso es como de los cómodos. Es una cosa terrible a un pueblo que necesita algo mejor que lo que tiene ahí como gobernantes y a la vez también el tiempo no nos ha ayudado a nada. El ciclón que ni sabía que iba a llegar, un temblor de tierra que a nadie le espera. Los amigos que tienen familiares no se han podido comunicar, pero es una cosa terrible que el gobierno no haga nada por sus habitantes. Ellos están muy sabrosos y muy bien, tienen luz, tienen agua, tienen comidita y los pobres infelices, nada. Tremendo, ¿verdad? Muy tremendo. Ayer estaba viendo a una chica que hace cinco años que no iba y le contaba a mi hija, porque hace 50 años que vivo acá. Y decía que es tremenda la situación. Después de cinco años no ha cambiado nada y es peor, todo está peor. Las autoridades en Cuba aún no han informado hasta el momento de personas heridas ni fallecidas. Bueno, y como saben, las noticias que llegan desde Cuba, pues vienen, por así decirlo, a cuenta gotas. Así que es cuestión de seguir esperando. Pero los cubanos y también otros residentes con los que hablamos aquí han dicho que van a hacer lo posible por extender ayuda, por ir, por ejemplo, a lugares aquí en el sur de la Florida que se está recolectando algo a través de las iglesias. Así que eso, pues le da quizás esperanza de que llegue verdaderamente a quien lo necesita. Estaremos pendientes de la situación y continuaremos informando en el transcurso de la semana en los noticieros de Noticias 23. Por el momento eso es todo. Regreso al estudio y un abrazo a los compañeros en Cuba desde aquí, desde Miami. Eso es todo. Regreso contigo, Javi. Gracias.